Gracias por estar aquí en esta segunda semana Vibrant del proyecto de innovación Vibrant en Armonía, proyecto ACOR en colaboración con la Consellería y la Universidad Jaume I de Castellón y tenemos el honor de tener entre nosotros a Merche Ventura, que es profesora de la Universidad de Castellón y doctora en Psicología y Psicopedagogía, miembro del grupo de investigación Vibrant en Armonía que vamos a llevar a cabo en estos dos cursos académicos próximos. Dejamos paso a la conferencia que nos va a ofrecer Merche y gracias a todos por asistir. La verdad es un placer estar aquí, espero que vibréis igual que dice el nombre, vibramos, vamos a vibrar todos y la conferencia pues como bien ha presentado Emilia se titula Neurodidáctica y Neurodidáctica. Yo vengo del equipo One Provincia en Psicosocial y soy como bien ha dicho doctora en Psicología y Psicopedagoga y mi línea de investigación es cómo mejorar los ambientes de trabajo, cómo mejorar los ambientes educativos y para mejorarlos pues tenemos que conocer el funcionamiento del ser humano y eso es lo que vamos a explicar hoy. Antes de empezar hay que hacer una revisión de cómo está el panorama actual, cómo está este bienestar de nuestras aulas, el bienestar del sistema educativo. Sí que la presentación habla del positivismo pero voy a empezar un poco negativa porque el foco, las noticias pues no son muy positivas, por lo menos las que yo veo, las que vemos todos en la televisión. Vamos a los datos reales que ofrecen las instituciones oficiales, nos encontramos que la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI, la ansiedad es esa enfermedad invisible que todo el mundo seguramente que va a sufrir en algún momento ansiedad. Me llama la atención que cuando vas a los datos dicen que España somos los que más ansiolíticos utilizamos a nivel europeo. Aquí está pasando algo, cuando todo el mundo seguramente tenemos algún amigo o algún conocido que dice que tiene altos niveles de ansiedad. A ver si una ansiedad canalizada pues vamos, no pasa nada, se puede regular y se puede aprender a manejar esa ansiedad pero el problema viene cuando ya es una ansiedad crónica que puede derivar en depresión. Padecen 350 millones de personas en todo el mundo, datos verdaderamente alarmantes, pero si nos vamos a nuestros jóvenes encontramos que entre los 12 y 25 años padecen depresión igual que los adultos y de hecho hay que indicar que en estas edades se piden muchos diagnósticos de depresión porque no dan por diagnosticado este trastorno. Por lo tanto nos encontramos que es una pandemia en la salud mental. En España, por otro lado, la UNICEF nos dice que el 15% de los adolescentes tienen síntomas graves o moderados de depresión. ¿Y qué decir no? De la idea suicida que es una primera causa de muerte externa en el mundo y en España? Con 3.491 muertes por suicidio. ¿Datos? ¿Os parecen escalofriantes? Son escalofriantes. Dice ¿qué está pasando aquí en España? ¿Qué nos está pasando? Pero si hacemos un panorama y vemos también el bienestar que existe en el sistema educativo, yo me encuentro que el bullying afecta a uno de cada tres. Todo el mundo sí que es verdad que cada vez se denuncia más porque se sabe que es el bullying, que es el acoso escolar. Antes no se sabía y no se denunciaba. Los estudiantes de primaria dicen que han sufrido bullying, pero si me voy a otros datos encontramos que el 25% de la población de secundaria dice que también ha sufrido bullying. Por lo tanto, ahí está pasando algo. Está bien recoger estos datos porque evidencian. De hecho, aquí en la comunidad valenciana yo participé en un protocolo para prevenir el acoso escolar que no se ha puesto en marcha, pero sí que hay unas líneas estratégicas muy efectivas y se ponen en marcha, evidentemente. Se conoce cuál es la realidad educativa, la alta tasa de abandono y fracaso escolar, pero el docente también sufre, lo sufre el alumno, también el docente sufre. Y hace un mes, he cogido una noticia hace un mes, que la porción de sus profesores valencianos sufrían ansiedad. Este es el panorama que nos encontramos. No es nada positivo, venía a hablar yo aquí de psicología positiva, hemos empezado bien. Cuando yo veo estos datos digo, pues voy a ver la realidad, no voy a palpar la sociedad que dice las redes sociales. Los jóvenes, ¿qué opinan de la educación? Y esa idea me vino porque leí un título que examinaba los adolescentes en redes sociales, indican que la mayoría de palabras que utilizan es aburrido, infeliz, aversión. Los alumnos españoles sobre la educación. Y encontraba, yo no quiero ir a la escuela nunca, Dios mío, por favor, odio, madre. Y yo digo, ¿y lo positivo dónde está? Había alguna positiva también, pero la mayoría negativa se iba en la línea de esta investigación. decía, no quiero volver a la escuela. A ver, tenía muchas, muchos, esto es de Twitter, ¿no? Tenía muchos Twitter negativos, pero digo, va, voy a ver en la Navidad, es maravilloso, para tener una visión más positiva de la educación. Y que me encontré, este es un Twitter del 30 de diciembre de este año, bueno, el 2023, del año pasado. Y dice, no quiero volver a la escuela. ¿Cómo que no? Y yo tenía unas ganas ya de volver y venía a dar esta conferencia. Después de otro Twitter, de ya del 3 de enero, me dice, me agobio porque no sé estudiar, no estudio. Y me agobio por no haber estudiado y vuelta a empezar. Y digo, va, voy a ver si hago una maestra por las redes y cambio esta percepción. Y viene la maestra de pueblo, que dice que no sé cuántos quedan para el verano, pero para empezar el colegio quedó un domingo y yo ya estoy de mala leche. Y digo, pero ¿qué está pasando aquí? En las redes sociales también plasman los datos que nos ofrecen los canales oficiales y los datos que nos ofrecen los medios de comunicación. Y yo digo, madre mía, aquí algo está fallando. ¿Qué está fallando? Nos encontramos en el sitio de la educación. Sabemos cómo está el sistema educativo, sabemos cómo está el bienestar de nuestros jóvenes y qué hacemos para cambiarlo. Esta es la pregunta que yo me hago. Nos hemos quedado en el lado oscuro. En el lado oscuro, por la información del lado oscuro. Quiero salir de este lado oscuro. Yo quiero conocer qué herramientas puedo utilizar para darle la vuelta. Es decir, ¿conozco lo negativo y qué podemos ofrecer nosotros a la sociedad para mejorar este bienestar de nuestros jóvenes, que es nuestra futura generación? Los más pequeños ya es la... Esta ansiedad generacional hay que cambiarla. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes y también como alumnos, gracias por venir, para mejorar estos niveles de bienestar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué depende de nosotros? Pues dije, podemos hacer... La vuelta a la positividad. ¡Uf! Para ver más positivos. Pues que se relaje, que piense, que emocione y que haga mindfulness si hace falta. Pero lo que quiero es conocer qué está pasando. ¿Qué está pasando? Pues que me llama la atención que el informe PISA se ha dado cuenta de que hay que modificar cosas y en las últimas evaluaciones ya evalúa el índice de bienestar. Hemos avanzado un pasito. Pero hay... Un poquito más. No solo evaluar, sino hay que desarrollar estrategias y que se impregnen en el código, en el ADN del sistema educativo. Hay que cambiar el chip. Este docente se tiene que cambiar. Hay que utilizar nuevas herramientas que a veces son muy complicadas porque el propio docente es el que más frustración y estrés pasa por los cambios normativos. Ponte al día de las nuevas reformas educativas. Problemas en la comunidad educativa, faltas de respeto. No tenemos autoridad. Hay muchas problemáticas entre el docente también. Tampoco somos superhéroes. Nos tiene que ayudar también el sistema en general. En ese sentido, hay que cambiar este chip. Y ya sabemos cuál es el lado negativo. Pues vamos a pasar a un lado más positivo. Pues tenemos que enseñar y conocer y formarnos en qué estrategias tenemos para hacer frente a estos cambios tan rápidos que tenemos en la sociedad. Yo no solo cambio normativos a nivel de legislación, que acá entra un gobierno y nos cambia la ley. Es como la niña bonita, ¿no? Voy a cambiar la ley cada vez que entre un color político. Pues vamos a conocer qué estrategias podemos hacer nosotros para que nos afecte lo menor posible. ¿Cómo mejora la convivencia? Conocemos los números. ¿Cuál es el nivel de la ansiedad? ¿Cuáles son las denuncias de acoso escolar? Entre otras variables que también no voy a profundizar. ¿Conocemos todo esto? ¿Qué hacemos para mejorar esta convivencia? ¿Se hace algo? ¿No se hace algo? Deciros que hay muchas estrategias y cada vez hay más investigación sobre qué mecanismos se pueden llevar a cabo para mejorar la convivencia en las aulas y mejorar la convivencia en una institución en general, no solo en una aula en sí, sino en la institución en general. Hay microestrategias y estrategias globales para mejorar esa convivencia. Nosotros, por ejemplo, desde mi equipo de investigación somos punteros en desarrollar organizaciones saludables. Hacemos un análisis de cómo está la organización de los humanos y a partir de ahí vamos desgranando hasta llegar al aula y desarrollamos estrategias. Estrategias e intervenciones basadas en la psicología positiva. Eso lo explicará Marisa Saranova cuando venga el día 10 a hablar sobre esto. Pero es importante saber que existe, que la investigación ofrece estas prácticas en sí. Y por otro lado, optimizar el nivel de aprendizaje. De nada me sirve que el alumnado se aburre, hay fracaso escolar, hay abandono. Pues algo está fallando. Vamos a analizar que está fallando. No me vale de nada que me digas que hay fracaso escolar, hay abandono escolar y voy a reducir que los alumnos pasen de curso con asignaturas pendientes. No, no estamos premiando lo que hay que premiar, el esfuerzo. No estamos premiando, hay que desarrollar otro tipo de estrategias. Toda estrategia es de ayuda, pero hay que desarrollar estrategias más positivas y más capacitadoras. Y por otro lado, muy importante, desarrollar estrategias para aumentar la felicidad generacional. La felicidad también se aprende. Los recursos para ser feliz se los podemos dar a nuestros alumnos. Estos postulados se basan en lo que se llama la psicología positiva. La psicología positiva, el padre de la psicología positiva, aquí se llama Martin Seligman, es profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania, y él, en este contexto tan negro que estamos hablando, pues él dijo que vamos a darle una vuelta, una mirada diferente a la psicología. Vamos a olvidarnos de centrarnos en la psicopatología, en la disfunción, y vamos a centrarnos en aquello que funciona. Vamos a dejar de decir alumno en lo que es malo, y vamos a ver en qué es bueno. No nos centramos en las debilidades, sino en sus fortalezas. Vamos a centrarnos en la fortaleza del alumno, porque cada alumno, todos somos diversos aquí, y cada alumno tiene una fortaleza. Por lo tanto, desde esa fortaleza tenemos que centrarnos y conocernos. Él hablaba de cuatro pilares fundamentales de la psicología positiva. Él decía, me voy a centrar en las emociones positivas, voy a dejar las emociones negativas, que por sí ya van caminando y me van siguiendo a veces, y tengo que contrarrestarlas con mi proactividad en desarrollando emociones positivas, desarrollando buenas estrategias, buenas acciones. Por lo tanto, él hablaba de cuatro pilares. Generador de emociones positivas, centrarnos en los rasgos del individuo. ¿Qué son los rasgos del individuo? Las fortalezas, las habilidades, las virtudes que tiene un individuo. Centrémonos en eso, para potenciarlo y hacerlo florecer. Por otro lado, la de las relaciones sociales. Oiga, no olvidemos que somos seres sociales por naturaleza, solo que nos diferencia de un robot. No, somos seres sociales y somos emocionales. Por lo tanto, ¿cómo podemos mejorar esas relaciones sociales? Que sean más positivas. Y el cuarto pilar, instituciones educativas positivas. ¿Cómo se pueden desarrollar instituciones educativas positivas? Pues él ha basado la psicología positiva en esos cuatro pilares. Ha olvidado las debilidades y se ha centrado en las fortalezas. Hay muchos estudios ya empíricos. Lo que busca es el estudio de funcionamiento óptimo de las personas, de los grupos y de las organizaciones. Y una escuela como organización que es, también puede funcionar. Aquí yo os he dejado un libro que se llama La auténtica felicidad. No sé si lo habéis leído, pero si no lo habéis leído, a todos, a todas, os lo recomiendo porque es muy interesante, ¿no? Para conocer cuáles son los pilares científicos de la felicidad y cómo mejorarnos estas estrategias. Y en este sentido quiero basar esta conferencia, ¿no? Que quiero pasar desde la investigación a la práctica. ¿Qué podemos hacer para renovar esta práctica educativa desde estos fundamentos científicos? ¿Qué nos dice la literatura científica para avanzar hacia escuelas más saludables, escuelas más inclusivas, escuelas que son diversas? ¿Y cómo integrar todo esto? ¿Para qué tener una generación feliz? ¿Cómo hacerlo? Lo iremos destipando poco a poco. Y por otro lado, promover entornos saludables, ¿no? El bienestar, ya Seligman dijo que el bienestar es el antídoto positivo contra la disparada de la depresión, aumenta la satisfacción, y es mejorar el aprendizaje. En ese sentido, si nosotros estamos bien, los que están a nuestro alrededor estarán bien. Yo siempre digo, yo me quiero rodear de personas vitaminas. A mí, de personas que me generan estrés, uff, no, no. Como decía Seneca, huye de los tristes. No, no, yo quiero rodearme de gente vitamina porque aquí hay una cosa que se llama las neuronas espejo y todo se contagia. Y si estás con personas vitaminas, vas a vitaminizarte y vas a estar muy bien en tu día a día. Incluso cuando tengas un mal día, vas a intentar contribuir en lo mejor que puedas, ¿no? En este sentido, el bienestar es importante. Y ya lo decían Barbara Fredrickson, Diner, muchos investigadores, ya hemos investigado sobre el bienestar en qué favorece, ¿no? Y en qué favorece estar bien, en qué favorece ser feliz. Pues a nivel de capacidad intelectual. ¿Somos más listos, estamos felices? No, estamos más centrados, tenemos mayor capacidad intelectual, somos más creativos y rendimos mucho mejor. Recursos físicos, es decir, voy a vivir más años, oye, pues ya vale la pena no ser feliz para vivir un poquito más de años, pues ya vale la pena. También recursos psicológicos, así como recursos sociales. Cuando hablo de capacidad intelectual, que se ha demostrado que aquellas personas que tienen bienestar, o dicho de otra manera, son felices, es lo mismo tener bienestar y ser feliz, quienes son felices, pues tienen un incremento en su agudeza intelectual, porque están centrados en la tarea, en lo que tienen, están ocupados en lugar de estar preocupados, ¿no? Se centran en la tarea, tienen mayor rendimiento académico, a nivel laboral también se ha demostrado, incluso son mejores en el deporte, por lo tanto, ¿vale la pena ser feliz? Pues sí, vale la pena estar bien. Pero también a nivel de energía, es vital cuando una persona es feliz, pues tiene más energía, es vital, tiene más salud, incluso es más longevo. Y hay investigaciones que se he puesto de energía alguna, no os quería ponernos muchas, porque tengo solo 45 minutos, y nos hemos encontrado que las personas que son más optimistas, son más longevos que los pesimistas. Entonces, si hay algún pesimista en la sala, sí que le pido que cambie el chip, sí que vive muchos años. Por otro lado, las personas con mayores niveles de bienestar, pues van a tener un nivel de bienestar, me quiero mucho, pues voy a tener mejores hábitos de salud, voy a hacer deporte, eso estará relacionado con tener menor tensión arterial, y un sistema inmunológico más fuerte. De hecho, voy a explicar, no sé si conocéis esta investigación, pero es muy interesante. Es una investigación que cuando se habla de la psicología positiva, todo el mundo lo cuenta, pero no sé si lo conocéis, si lo conocéis, pues lo vuelvo a repetir. Hizo 678 hermanas educadoras de la orden de Notre Dame que están en la universidad. Este era conocer el nivel de felicidad de las monjas. Y esta investigación es un estudio longitudinal. Es decir, que cuando las monjas eran novicias, escribieron una autobiografía donde indicaban cómo había sido su vida. Y él lo diferenció entre aquellas autobiografías que eran más felices, que tenían palabras más positivas, que habían tenido una infancia más positiva, más alegre, más feliz, y aquellas autobiografías más tristes. Una vida más negativa y una vida hacia el mundo más negativo. Clasificó entre monjas felices y monjas infelices. Hasta ahí bien, ¿no? Vale, pues lo que encontró fue que cuando las monjas tenían 85 años aproximadamente, en ese rango, vivas el 90% de las felices y únicamente el 94% de las infelices seguían vivas. Uy, ya vale la pena. que cuando tenían 94 años seguían vivas el 54% de las monjas felices y únicamente el 54% de las infelices seguían vivas. Este dato y este estudio, la verdad que fue una revolución en cuanto a un estudio longitudinal que fue muy pautado durante mucho tiempo y que encontró unos indicadores muy interesantes para la sociedad. Pero también hay otras investigaciones en esta línea, eso es interesante. Pero yo con esta investigación he puesto para que reflexionemos de que la ciencia nos dice que vale la pena ser feliz. ¿Vale la pena? Vivir un poquito más porque nos vamos a cuidar más. Nos vamos a cuidar más. Pero por otro lado, la clave más importante para la longevidad es evitar estar preocupado, estar preocupado y estar tenso porque eso le diera un péptido que se llama el cortisol y genera ahí un bloqueante en el cerebro y no nos ayuda para nada. Está bien el estrés puntual, está bien, pero un estrés prolongado en el tiempo es malo para la salud y genera muchas enfermedades, esto lo habrán dicho. Que se lo digan a esta investigación. Esta investigación viene de un grupo de biólogos de la Universidad de Toronto que encontró que el estrés es un asesino mortal, especialmente si eres libélula. No sé si sois libélulas, pero os lo digo por lo siguiente, porque lo que hicieron estos investigadores es que pusieron en un acuario bichitos libélulas pequeñitas, lo diré yo, larvas de libélula, gracias, larvas de libélula en una fuente de cristal, en un acuario, y podían ver a sus potenciales depredadores, los podían no ver y oír, pero no se podían tocar. Lo que se encontró es que aquellas libélulas que estaban sometidas a este nivel de estrés porque veían y oían a sus depredadores, sobrevían cuatro veces menos que aquellas que no habían tenido ese tipo de estímulo. Por lo tanto, hemos dicho y investigadores encontraron que las libélulas morían de estrés porque pensaban que a ese depredador se los iban a comer aunque era imposible porque estaban dentro de un acuario pero ellas no lo sabían, evidentemente. En ese sentido, pues el estrés nos juega unas malas pasadas y si fuéramos libélulas pues hemos demostrado a estos biólogos que moriríamos mucho antes que aquellas que no habían tenido estrés. Y los recursos sociales, como seres humanos que somos y somos unos seres sociales, el bienestar viene relacionado con la cantidad de amigos que tenemos. La red de amigos es importante porque en ciertas situaciones te ayuda y también porque te ayuda a generar y a mejorar tu autoestima. Y también se ha visto en la investigación que aquellas personas que son más extrovertidas tienen mayores niveles de bienestar y alguno introvertido dirá oye, perdona que yo soy introvertido o introvertida y soy feliz pero la investigación nos dice esto, lo siento, eran más felices que los solteros y a mí ese dato me sentaba fatal porque yo en ese momento cuando lo leí estaba soltera y digo, oye, perdona, pues la investigación viene a decir esto, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tiene más acciones de cooperación, tiene más habilidades para hacer amigos y sobre todo porque cuando tiene un problema busca apoyo. Dicho esto, hemos encontrado que también tiene más recursos psicológicos, es decir, son ante adversidades, tienen la salida adelante, son más resilientes, ¿no? Estas personas. La resiliencia es una metáfora que se utiliza cuando, la resiliencia es cuando un material se moldea y vuelve a su estado natural, ¿no? Pues a nivel social lo hemos utilizado de manera metafórica para decir que resiliente es aquella persona que ante una adversidad supera esa adversidad, se hace más fuerte e incluso gana recursos, ¿no? Sabe cómo reponerse de esa crisis, eso es ser resiliente. Tanto se ha visto que son más resilientes aquellas personas que tienen mayores niveles de bienestar y aparte pues que tienen más esperanza, más optimismo, mayores niveles de autoeficacia, entre otros atributos de los recursos psicológicos. En ese sentido, es importante, ¿no? Estar bien, ¿o no? Os he convencido que es importante estar bien. El ingrediente básico para estar bien que es las emociones positivas, ¿no? Las emociones positivas están muy conectadas con el cerebro, corazón y cerebro están conectados. ¿Qué nos emociona? Y sobre todo en música, ¿no? Música que aquí experimenta lo que se llama el flow. El flow es una pequeña experiencia que hace que estás fluyendo, que el tiempo te pasa volando porque es emoción y aprendes de esas situaciones. Pues el corazón está muy conectado con el cerebro y aquello que nos emociona nos ayuda a recordarlo. Por lo tanto, se canaliza en el aprendizaje. Por eso digo yo que hay que educar desde el corazón. Esto de los movimientos de educación tradicional, del castigo, el chillido, eso ya hemos visto que no funciona. Puede funcionar puntualmente, ¿no? Puntualmente puede funcionar, pero no que sea una tónica habitual porque hace que tengas alumnos desmotivados, ¿no? Y que funcionen por el miedo. Y es un propósito que nosotros es de estrés alto. Moción cognición es un binoculio que no se pueden separar. Si hay emoción, hay aprendizaje. No hay emoción, memoria, recordatoriedad, para entre otros, y a fijar estas prioridades. Las emociones lo que hacen es que prestes atención y por lo tanto significan tus propias vías de recuerdo. Y sobre todo la música. Hay que emocionar al alumnado para que aprenda, para que disfrute. Aquí lo tenéis fácil porque la música ya emociona, ¿no? Aquí lo tenéis fácil. Se lo dicen a los asignaturas de secundaria, con las matemáticas o con otras asignaturas es más complejo. ¿No? Yo aquí he querido hacer una integración de la neuroeducación más la psicología positiva, es decir, la neuroeducación es la neurociencia que estudia cómo aprende el cerebro. Todo docente tiene que saber cómo aprende el cerebro para poder enseñar. Eso es como si fuéis artesanos que tenéis que hacer un guante y en la vida habéis visto una mano. Esto lo decía Mora. Dice, ¿cómo vas a enseñar si nunca has visto una mano? Pues es igual. ¿Cómo vas a enseñar si no sabes cómo funciona un cerebro para que aprendan? Tanto, aquí ya nos pedimos muchos retos. Tenemos que pasar de docentes a ser neuroeducadores. Tenemos que saber cómo funciona el cerebro para poder enseñar y carnalizar esa pensión. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos que las emociones están ahí. Si es positivo o aquello que es negativo, la emoción hace que aprendan la emoción positiva mucho mejor. ¿Por qué? Según sabemos que aparte la amígdala y el hipotálamo son dos estructuras que están en el cerebro que son las encargadas de que nos emocionemos entre otras. Vale, pues emociones positivas vamos a tener más conexiones sinápticas, más redes, ahí trabajando para que tengamos mejores vías de recuerdo y eso es lo que nos dice la neuroeducación. En este sentido, tenemos que conocer cómo funciona para aplicar estrategias de la psicología positiva que ayuden a estar y emociones positivas en el aula para que aprendan. Y aquí es lo que yo hablo de quiero alumnos que tengan un apagón emocional que esté yo aquí y la mayoría estén durmiendo. ¿Hay alguien con apagado emocional aquí que le encendemos el interruptor en un momento? No, ¿verdad? Bueno, vamos a encenderlo. Quiero gente con encendido emocional, es decir, que lo que yo diga por lo menos cuando se quita la puerta por lo menos que nos hayamos quedado con cositas de lo que haya dicho. sé que os vais a quedar con el tema de la libélula, con lo de las monjas y con alguna cosa más porque seguramente que os habrá impactado, ¿no? Eso es encendido emocional. Es sabido canalizar, es sabido llegar. Es un ajuste entre el interés y la motivación que tenga yo. Y el apagón emocional es un desajuste por una falta de interés y por una falta de motivación. Pensando en el partido de fútbol que van a hacer este fin de semana porque no les aportas nada. O creen ellos que no les aportan nada, ¿no? Es guiar el proceso dinámico de cambio de nuestro sistema en el que es de esta poda neuronal que nos permite adaptarnos al entorno y en consecuencia nos permite aprender. Por lo tanto, tenemos que ser artesanos de encender el interruptor del cerebro de nuestros alumnos para, por lo menos, que nos escuchen y que aprendan aquello que sea más imprescindible y más... No pido, que esto ya es un reto, que el 100% de la hora estén atentos, ojalá, pero por lo menos si están en un 60 ya hemos hecho bastante, ¿no? Que no desconecten. Pues teníamos encendido emocional interno cuando hablas positivas. Vamos a empezar a hablar de las emociones positivas. ¿Qué pasa con las emociones negativas? Mira, cuando tenemos emociones negativas o tenemos emociones que son altamente estresantes, lo que nos encontramos es que las glándulas suprarrenales liberan un problema que se llama cortisol y este cortisol es un bloqueante del recuerdo. Por lo tanto, si tenemos altos niveles de estrés, difícilmente vamos a recordar esto que estamos viendo en el aula o en la clase o el aprendizaje que queremos adquirir. Por lo tanto, tenemos que eliminar este nivel de estrés elevado de nuestras aulas, siempre que se pueda. No sé si vosotros en vuestras aulas aquí hacéis mindfulness, relajación, pues también os invito a que lo hagamos, pero dentro de un sentido de una dinámica, bien diseñado. Por lo tanto, las positivas son la hormona de la dopamina. Cuando una persona está dopamina, endorfinas o cualquier sustancia química que genere placer, y un estado de alerta modifica el rendimiento de la dopamina. está descansado bien, difícilmente vamos a aprender con lo que estamos, con la materia o si estamos preocupados. Vamos a aprender, cuando tenemos relajado, pero no es que estar relajado, es estar descansado, relajado, pero no dormido ni aburrido. Es un nivel óptimo, pero no es estrés, es un nivel relajado, pero no dormido. Pero también mucha ansiedad y mucha angustia para aprender. Y para aprender, pues tenemos que para el aprendizaje óptimo tenemos un estado de alerta, pero descansados para aprender y para que se liberen estos componentes químicos, como por ejemplo la dopamina, que es la fuente del placer, o la serotonina para aprender. En cuanto a las emociones positivas, es importante tenerlas presentes en el aula. Nosotros somos artesanos de emociones positivas porque cada niño, cada niña, cada joven va a venir con sus problemas de casa y nosotros mismos vamos a venir con nuestras problemáticas y esas emociones negativas van andando ya por sí solas. Y nosotros tenemos que contrarrestar esas emociones negativas que se queden fuera y ser creadores, potenciadores de esas emociones positivas para que aprendan. Y eso hay que diseñarlo en nuestras unidades didácticas, a ver cómo vamos a articular nuestra asignatura, nuestras temáticas, nuestras clases para que el alumno disfrute con lo que está haciendo. Y esto es complicado, eso no es fácil, no estaría fácil. Por otro lado, la motivación. A ver, la motivación es que tengamos una educación flexible, que podamos flexibilizar porque trabajamos con diversidad, tenemos que ser flexibles, aquellos entornos que son rígidos no facilitan que se aprenda en las habilidades. Y eso es que tenemos que centrar en las habilidades y centrar en lo que tiene el alumnado, en los intereses. Debemos dar un feedback positivo cuando nosotros damos feedback positivo, eso, el feedback positivo en sí es motivante, cuando damos un feedback positivo al alumno o a la alumna, genera que crea en él, que lo estoy haciendo continuamente. Yo siempre digo, por ejemplo, si estoy enseñando matemáticas y hago diez sumas y de las diez sumas solo he hecho una bien, por favor no digas oye, es que has hecho nueve mal, céntrate en la que has hecho bien para que la persona conozca cómo lo ha hecho de manera perfecta para que cada vez que vaya haciendo sumas vaya mejorándola. centrémonos en lo positivo, por favor. Innovar en la educación. Que las personas investiguen, que descubran por sí solas metodologías activas de aprendizaje, todas las conocemos, las metodologías activas de aprendizaje. Un importante papel. Centrar a los intereses del alumno, centrarnos en los intereses de cada uno de los alumnos. ¿Qué les interesa? Si tenemos aquí a una persona que está burlada pues sentarte con él y escucharle. A veces tenemos que escuchar más que hablamos. Tendemos a hablar mucho y es más importante escuchar al alumnado. Tenemos herramientas tecnológicas que por sí que por sí las tengo para aprender. Por los inputs que te da y sobre todo que te da mucha información y te da muchos que puedas conseguir metas, te da resultados, te da feedback inmediato, gamificación. no vean mucho porque hace un ratito pero descansar es perder el tiempo, no. Estamos bien, nos puede afectar al deterioro cognitivo de nuestro cerebro, entonces es algo muy importante. Hay que descansar bien para incubar la predicación para que sea reposado entre tarea y tarea para que el alumno intente interiorizar reflexiones sobre lo que se ha dado, escribirlo, escribirlo, ejercicio físico es importante el aeróbico porque genera una proteína que ayuda al cerebro a aumentar la plasticidad y la capacidad de las neuronas y también de llevar una dieta saludable. Todo esto es que estemos bien y que estemos en un entorno propensos a las competencias. Y en realizar sí que quería poner algunos neuromitos porque ha hablado de la y de la tecnología positiva pero en cuanto a la neuroeducación hay muchos neuromitos. Solo voy a centrarme en cuatro porque no me da más tiempo. El primero quería explicarlo. Muchos dicen que escuchar música en edad temprana sobre todo la música los primeros años de vida contribuye a la inteligencia. No. No. Escuchar música de Mozart te ayuda a relajarte y es un placer escucharla. Pero lo que te ayuda a mejorar las áreas sensoriales y las áreas motoras es escuchar y tocar un instrumento. No solo escuchar y tocar un instrumento. eso sí que son las áreas sensoriales y las áreas motoras y tener mayor habilidades metacognitivas como es la atención, la memorización, entre otras. La percepción, la memoria autobiográfica, la memoria auditiva, entre otras. Mejora, el razonamiento mejora, pero no solo escuchar, escuchar y tocar un instrumento. Estas palabras si os digo, por favor, un, dos, tres, aprendedosla, memorizarlas. Ya. ¿Sabíais decírmelas? Sí. ¿Sabríais? Bueno, pero si os digo yo, forman parte de la... Duérmete, niño, duérmete, ya. ¿Ya? ¿Memoria? ¿Por qué? Porque hay... Recuerdos de nuestra infancia y hemos adquirido ese aprendizaje. ¿No? Tanto la memoria emocional o la memoria autobiográfica cuando nos ponían esta música hace que recordemos fácilmente cuando cambia la diapositiva estas palabras. En el caso de la memoria emocional aprende y quiere más, y quiere más, y quiere aprender, aprender, aprender. Cuando algo me emociona quiero aprender. Si hay el cerebro, que vengan los marcianos y que nos digan no, yo utilizo el cien por cien. No, utilizamos el cien por cien de nuestro cerebro. Hay conexiones sinápticas por todo el cerebro. Ahora, eso sí, habrá gente que lo utilizará mejor y hay gente que lo utilizará peor el cerebro. se utiliza. Está la parte analítica, la parte operativa, pero a ver, trabajar en conjunto, hay conexiones de un lado a otro. y es un elefante que será más inteligente que nosotros, pero no, no es así. La inteligencia no se mide por el volumen ni por el peso. Esos son neuromitos que se han fundado. finalizando, pues este nuevo paso de la educación y la psicología positiva como son las emociones positivas, lo que queremos es contribuir y contribuir a una educación más positiva en las aulas, desarrollando alumnos más felices, alumnos que aprendan y una generación, como decía yo, más feliz. Tenemos que, como he dicho, promover emociones positivas, promover entornos de bienestar, estrategias de la neurodidáctica. ¿Qué son estrategias de la neurodidáctica? Yo en la universidad aplico esas estrategias desde metodologías activas, diálogos, reflexiones, centrarme en los intereses de los 125 alumnos que tengo. Se dice pronto, se dice pronto. Hago un estudio de sus intereses y a partir de ahí hacemos por grupos, por temáticas que les interese a ellos y que conozcan sus fortalezas. Un ejemplo de estrategia neurodidáctica, investigación, desarrollar organizaciones saludables. Para desarrollar organizaciones saludables lo más importante es generar el bienestar del docente y a partir de ahí contribuir al bienestar de toda la comunidad educativa. Desarrollar estrategias para que nuestros alumnos sean felices porque si el docente no está bien lo va a transmitir al alumnado. Por lo tanto, tenemos que desarrollar estrategias para fomentar el bienestar de toda la comunidad educativa. Para una vida plena. ¿Qué herramientas son para una vida plena? Pues son muchas. Es una conferencia, tengo 45 minutos, si os interesa os puedo dar más información. Pero herramientas para una vida plena son empezar a cambiar el chip del pensamiento negativo. Y una herramienta de una vida plena es saber cuáles son mis prioridades y cómo invierto mi tiempo. Y a partir de ahí analiza qué es lo que te hace feliz. ¿No? Porque a veces dedicamos tiempo a cosas que no son unas prioridades y cuando hacemos la análisis decimos oye, si mi familia y mis amigos son súper importantes y los veo dos horas al mes a los amigos, por ejemplo, la familia la veo todos los días pero los amigos, ¿no? Algo está fallando ahí, ¿no? Herramientas, hay muchas herramientas. Voy a dejar una buena herramienta, ya hemos hablado de herramientas y os voy a dejar una herramienta ya para finalizar para que vayamos haciendo este cambio positivo porque el cerebro es un músculo y hay que ejercitarlo y hay que ejercitarlo porque estamos acostumbrados también a tener pensamientos corrosivos, rumiantes y que no nos favorecen. Con pensamientos positivos hoy estaría bien que pensemos esta es una práctica muy fácil que se hace lo utilizamos mucho en psicología positiva que escribas cinco cosas que te hayan hecho sentir bien pues todas las noches antes de acostarte intenta pensar en cinco cosas positivas que te han pasado cinco cosas al principio te tengo que decir que si no lo habéis hecho nunca cinco puede ser como tengo una mentalidad negativa complicadísima empecemos con tres e ir anotándola en tu agenda tres cosas positivas pues mira una palabra llega a casa súper cansada y tenía una cena preparada o incluso si no es eso oye pues he llegado y me he tomado el sofá que bien estoy en el sofá eso no es positivo cuando llega uno a trabajar ver las cosas positivas a veces damos por positiva que damos por hecho que el sol tiene que salir todos los días imaginaos que un día deja de salir no es un problema valorar las cosas bonitas que tenemos en el mundo y ese es el cambio este del chip hagamos este ejercicio os lo dejo aquí os lo recomiendo con la agenda y que todas las noches recordéis cinco cosas positivas que me han pasado hoy es una forma de entrenar de hacer ejercicio cerebral hacia una visión más positiva del mundo muchas gracias si tenéis preguntas una pregunta que quería hacer era nosotros somos músicos y el perfeccionamiento delante de nuestro instrumento o sea pasamos muchísimo tiempo ¿cómo se podría aplicar la psicología positiva en el aprendizaje de este instrumento por ejemplo porque está claro que los puntos negativos tienes que estar encima de ellos sí o sí a ver dicen que voy a utilizar un dicho que la experiencia hace como dice al artista al músico pues hay que practicar 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 y sobre todo está claro que en esta vida hay que practicar y hay que entrenarse eso es como se llaman los niveles de autoeficacia los niveles de autoeficacia tienen unos fundamentos anteriores es decir tú cuando te sientes autoeficaz ante una actividad ante tocando un instrumento ¿cómo te sientes autoeficaz? con experiencias previas positivas de reto de logros ¿no? por lo tanto para sentirte primero tienes que practicar practicar la música yo voy a ser atrevida yo no soy música yo no soy músico pero voy a ser atrevida en la música es algo tan bonito que yo creo que es disfrutarla hay que sentirla y creer en ti sobre todo tienes que creer en ti ¿y cómo crees en ti? teniendo niveles de autoeficacia habiendo practicado mucho es cierto que errores tenemos todos hasta el más sabio se equivoca ¿no? y pues todos los días no son tan lúcidos te puedes tener un mal día somos seres humanos ante todo ¿no? sí que es verdad que al músico se le exige mucho ¿no? se le exige mucho y tiene que tener ahí el listón bien alto pero ¿cómo conseguir disfrutar o ser feliz ¿no? con ese tocando tocando sobre todo teniendo altos niveles de autoeficacia creyendo en ti creyendo en ti ¿y cómo crees en ti? practicando 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 y disfrutando con lo que haces y creyendo y mirando cuál es tu fortaleza porque cada uno de vosotros tenéis una fortaleza cada uno tenéis un estilo y tenéis que darle personalidad personalidad a lo que hacéis es como yo lo veo ¿eh? no hay una fórmula mágica no hay una fórmula mágica pero sí que es verdad que el pilar fundamental es creer en ti ¿y cómo crees en ti? construyéndote no sé si te he contestado el estrés siempre está así hasta aquí yo por ejemplo cuando he entrado yo al principio estaba un poco nerviosa yo la última vez el estrés siempre está aquí hasta cualquier persona que sea experta en oratoria los primeros segundos pues tienes un cierto nivel de estrés hasta que te calientas y crees en ti en tus capacidades y fluyes y la música te hace fluir entonces tenéis aquí un valor importante que la música es ser músico es maravilloso es que es una de las profesiones que más nivel de placer tenéis porque es emoción pura y dura la música ¿no? el alumnado siempre tiene un sesgo negativo que predomina muchísimo más que que todas las pequeñas cosas que pueda haber hecho bien entonces hace una audición y y siempre sale bueno siempre no pero la mayoría de las veces que mal lo he hecho eso es positivo es la exigencia de si eso es muy positivo porque tú quieres mejor quieres mejorarte si viene uno yo siempre digo siempre pongo una diapositiva de un gatito que va pasándose súper tranquilo y rodeado de perros pastores alemanes eso es un exceso de confianza aquella persona que diga bueno lo he hecho perfecto y no sea capaz de ver los errores que comete tiene un problemón porque no va a mejorarse no va a mejorar como persona ni como profesional entonces está muy bien decir ay podría mejorar porque esto te ayuda a mejorarte ese sesgo yo lo veo positivo porque te ayuda a mejorarte el problema es si no lo ves que te lo dicen y te lo tomas como una crítica no sé si me explico como una crítica porque tú no lo ves ahí tenemos el problema pero quererte mejorar está muy bien pero lo que sí que está hay que cambiar este chip de que tenéis que creer en vosotros un poquito más creer mucho más estáis trabajando muy duro para llegar hasta ese punto tenéis que creer en vosotros y si vais convencidos y con creencia porque lo habéis currado lo habéis trabajado no tenéis por qué tener ese nivel de ansiedad que pueda provocar esta situación pero también os digo que a ver todas las situaciones tienen un nivel de estrés y lo que decía en la gráfica ponía yo un sistema de alerta siempre tenemos que tener y ese nivel de estrés del principio mientras no genere un estrés crónico no es negativo lo negativo es que se cronifique y que cada vez que toques si es una hora de audición o no sé cuánto tiempo es de la audición una hora esta es la hora tenso eso ya ahí tienes que mirártelo pero los primeros minutos los primeros minutos es lo normal y equivocarnos oye pues somos humanos que no se equivoca aquí yo soy la primera que me equivoco todos los días y me río y digo y aprendes de esto aprendes de esto es que ¿qué vas a hacer? hay que aprender de los errores sí que es verdad que a veces pues que te penalizan ciertos errores pero hay que sobre todo lo más importante es creer en ti y ver en qué puedes mejorar y salir qué malo he hecho a ver pues eso te sirve para decir oye qué parte he hecho bien y cómo puedo mejorarlo no sé si me explico ¿más preguntas? ¿no tenéis más preguntas? relajación va muy bien para entrar antes de entrar a hacer una como has dicho una audición técnicas de relajación va muy bien no sé si hacéis aplicáis técnicas de relajación porque ayuda a hacer porque lo que tú ya sabes en la audición es ponerte más nervioso es no centrar tu mente no centrar tu cuerpo entonces las técnicas de relajación te van a ayudar a estar presente sobre todo en Mindfulness tú vas a estar presente y disfrutar el momento presente aunque tengas pensamientos negativos pero estás en el presente disfrutando con lo que haces igual este tipo de técnicas os vendría muy bien ante este tipo de audiciones para canalizar el estrés que pueda generar que pueda generarte una mala pasada ¿hacemos ejercicios de respiración? la respiración es muy positiva para esto relajación respiración Mindfulness todo lo que sea liberar tensión entonces lo tenéis controlado sí que es verdad que que ser músico es algo muy exigente que como desafine se nota ¿no? es lo que quiere decir si desafino yo se nota a ver por dónde ha venido entonces pues practicar no queda otra practicar intentar sobre todo confiar en ti y damos las gracias a Merche Ventura por su conferencia por estar aquí con nosotros y por todo lo que nos está ayudando muchas gracias muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos